El Día de los Santos es un momento en donde recordamos a todas aquellas personas que se han unido en el amor con Jesús. El ser santo es estar con Jesús, vivir toda su vida unido a Él y dejarse llenar de ese amor de Dios. Cuando se dejaron llenar de ese amor de Dios, sus obras fueron testimonio para las demás. Hay santos de distintas edades, hay santos hombres, mujeres, en el cual en toda la época de la vida de Jesús en adelante, han muerto por anunciar a Jesús, han ayudado a los más necesitados, han estado junto con los que sufren. Por eso el ser santo es estar unido a Jesús y darse a los demás. Y es una celebración que no lo realizamos solos, no nos reunimos solos a celebrar, sino en comunidad. Porque la santidad de la otra persona alimenta la santidad propia. Por eso es una invitación a que podamos celebrar y festejar el estar unido a Jesús y el ser testimonio para los demás. Este miércoles está la Santa Misa a las 20 horas y luego a las 21 horas está la procesión por la ciudad. La vamos a realizar con los chicos de la catequesis. Y aparte, bueno, invitamos a toda la comunidad, que vengan disfrazados de santos, que traigan pancartas, con el santo que representa a la familia. Bueno, es una invitación hermosa, los esperamos a las 21 horas. Estamos ahí un poco condicionados con las inclemencias del tiempo, que lamentablemente esta semana nos tiene ahí medios a la expectativa. Queda fija la invitación para el miércoles, después de la misa, 21 horas, de haber alguna inclemencia que nos complique la peregrinación por las calles. Estaremos comunicando para la reprogramación del evento. Es un evento familiar para que vengan grandes, chicos, tradicional, que vengan a festejarlo, a vivir una fiesta de santos, a disfrazarnos, a traer velas, a rezar, a cantar. Es una jornada muy alegre en comunidad. Va a ser una celebración para realmente hacerlo en comunidad. Los invitamos a todos que puedan participar, que pueden venir con sus candelabros. Y que bueno, que esta es una fiesta que celebra toda la iglesia. Así que bueno, eso, que están todos invitados.